Saludos Deporteros, bienvenidos a nuestro canal El Deportero con un servidor Wagner Montero. Yo soy un tipo crítico y fanático del argumento. Los Yankees no logran dar el paso y convertirse en un equipo campeonable. Los Yankees desde el 2009 no ganan un campeonato, pero en muchos años de la década pasada yo estuvieron compitiendo, amenazando con probablemente ganar un título. Pero en la actualidad como que uno ve a los Yankees como una opción principal para ser campeones de la Serie Mundial. Pero, ¿cuál es el problema de los Yankees? ¿Qué les falta a los Yankees? Porque es un equipo con grandes nombres. Tú te encuentras ahí con personas como Aaron Josh, Giancarlo Stanton, que son bateadores, tal vez los dos bateadores que es más duro o de más poder en grandes leídas. Te encuentras con un bateador, un catcher como Gary Sánchez, que aunque tiene ciertas limitaciones, es un tipo con un poder descomunal y que puede batear. Ya lo he hecho anteriormente. ¿Cuál es el problema de los Yankees? Tú te encuentras con Uchela, que es un tipo que resuelve en tercera a la defensiva y también batea. Un Gleyber Torre. O sea, un equipo con muchos buenos bateadores. También tiene un Greg Cole. Ellos se han fortalecido en lo que es su rotación abridora. Los Yankees siempre han tenido un buen bullpen. De los mejores siempre. Y todavía lo tienen. A pesar de los problemas que pueda presentar en una semana, Aroly Chapman es el mejor cerrador de todas las grandes ligas. Entonces, ¿cuál es el problema? Bien, yo no sé si ustedes notaron que en todos los nombres que yo mencioné de los bateadores, quienes son los principales, son todos derechos. Derecho a todos. Y eso trae problemas porque no es una alineación balanceada. Demasiados hombres derechos. Y el Yankee Stadium es un estadio que está diseñado para favorecer a los bateadores zerdos. Porque tiene un jardín derecho que es corto. Sabaya del jardín derecho, el túnel del viento, como le dice Osvaldo Rodríguez Uncalo. Entonces, ¿cuál es el problema de los Yankees? Yo pienso que por ahí hay que comenzar. Los Yankees necesitan un bateador zurdo de peso. Porque por ahí está Aaron Hitch, Brett Garner, entre otros. Pero un bateador zurdo de respeto. Que esté en el medio de la alineación para darle balance a ese medio. Yo te recuerdo que en 2017, 2018, cuando estaba Didi, él hacía bien ese papel porque Didi se convirtió en un bateador muy temible. Sobre todo ahí en Yankee Stadium, aprovechando la cercanía de la pared del jardín derecho. Se convirtió en un bateador muy temible. Incluso dando más de 25 honrones en una temporada. Los Yankees necesitan eso. Un bateador zurdo que le dé balance a esa alineación en la parte del medio. Esa es una observación que yo tengo. Y con relación a la parte dirigencial, no sé cómo que Aaron Boone no termina de convencerme a mí. Yo no he visto esos grandes cambios que él ha hecho después que llegó. Para mí ha sido lo mismo. El mismo formato de dirigir que tenía Joe Giraldi. Yo no he visto nada nuevo. O sea, no se ha notado la presencia de Aaron Boone como dirigente de los Yankees. No ha marcado su presencia. Para mí sigue siendo lo mismo. O sea, yo no entiendo para qué lo llevaron a él. Cuáles eran los cambios que él tenía que hacer. Yo no los he visto. No los he visto. El mismo Brian Kassman. Yo no entiendo como que su ciclo debió terminar ya. Ya está bueno. Muchos conflictos con jugadores. Declaraciones a veces un poco desafortunadas. Y yo como que no creo que él... Que él sea la persona ideal para seguir como... Como gerente general de los Yankees. Pero bueno. Los Yankees son un equipo muy seguido aquí. Muchos fanáticos. Y... Hay que esperar. A ver si logran... Repuntar en esta temporada. En utilizar los play-offs. Y tal vez competir... Por un... Por una corona de serie mundial. Ya el gerente dijo que ellos van a comprar. Que van a ser agresivos. Pero no todo vas a comprar. No solamente con dinero. Hay que saber que tú vas a buscar. Saber que... Esa actitud de solamente dinero, dinero, dinero. Eso no lo es todo. Pero bueno. Esto es El Deportero. Gracias por estar aquí con nosotros. Si te gusta el contenido. Suscríbete al canal. La Ikea. Que un like nos ayuda a seguir creciendo. Nos ayuda con el algoritmo de YouTube. Y... Me gustaría ver tu comentario. Si eres yanquita. Yanquista. Si... Si crees... Que los yanquis le hace falta un batador sur. O si no estás de acuerdo conmigo. Me lo dejas ahí abajo. Esto es El Deportero. Y me despido. Hablamos ahorita.